El lavadero y acueducte de los Molins de Finestrat ya luce completamente rehabilitado. Este espacio arqueológico de gran interés en el municipio ya forma parte de la memoria hidráulica de Finestrat. Estas dos construcciones que se encuentran en la subida a la Font de Moli a los pies del Puig Campana han cumplido durante décadas la función de lavadero y de canalizador de las aguas para los vecinos del municipio. Es uno de los pocos que no está dentro de un casco histórico tradicional, está a las afueras. Pero eso no significa que lo olvidemos, lo tenemos que poner en valor. Tenemos que explicarle a las nuevas generaciones que vienen a vivir aquí o a las nuevas generaciones que nacen que aquí también hay una costumbre, que aquí hay una tradición y que estos sitios eran puntos de encuentro de muchísimas personas que trabajaban a lo largo de todas las huertas de la localidad o incluso que tenían que subir a lavar porque no había agua corriente en aquellos años en el municipio de Finestrat. Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en el lavadero se encuentra la retirada de la nave que lo cubría y que se ha sustituido por una nave de madera y se han saneado todos los muros manteniendo las acequias originales y el lavadero. Y en el caso de la Cuedut del Molins se ha rescatado una antigua bóveda en su interior que hoy puede contemplarse desde el mismo lugar. El importe de las obras de recuperación ha ascendido a 160.000 euros contando con financiación de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalidad Valenciana y la colaboración del Ayuntamiento.